Diario Educación TV presenta Bienvenidos nuevamente a su canal Diario Educación En esta ocasión te vamos a enseñar Cómo descargar documentos de la plataforma Script Seguramente en tu vida de estudiante Has visitado diversas páginas Para encontrar libros, revistas O documentos que te ayuden a realizar Tu tarea o tu investigación Seguramente una de las primeras recomendaciones Que te dará tu explorador de internet Será Script Una plataforma que almacena millones de revistas Documentos y libros de cualquier tema Existe una suscripción de 149 pesos mexicanos mensuales La cual nos va a permitir acceder a todos los libros Y revistas de manera inmediata Hay otra opción que nos permite Descargar documentos en una especie de track Hay que subir un documento escrito por nosotros Y nos darán derecho a descargar algún documento de esta plataforma El día de hoy te vamos a explicar Cómo sacarte de un apuro cuando necesites algún documento de esta plataforma Recuerda, solo van a ser documentos Recuerda, solo van a ser documentos Libros y revistas Un mensaje que está leyendo una previsualización Cargue sus documentos para descargar O conviértete en un miembro Script para tener acceso completo Los primeros 30 días son gratis Para saltar de este candado Lo que hay que hacer es irnos a nuestro buscador de internet Escribir las palabras de L Script Y seleccionamos DLScript.com Damos clic en el enlace Ahora, vamos a copiar El enlace Donde está nuestro archivo Que queremos descargar Le damos copiar Nos vamos a la ventana Que buscamos Pegamos el enlace Seleccionamos La opción Donde nos menciona Que esta herramienta Este De responsabilidad De nosotros Y le damos clic En generar El enlace Descarga Esperamos Unos cuantos segundos Y automáticamente Nos mandará A una nueva ventana Donde Tendremos que Este Darle clic En no soy robot Y Clic En Descargar El pdf Esperamos Unos segundos Y comenzará Nuestra Descarga En dado caso Que esta página Este siendo muy utilizada Nos enviará Una leyenda Que nos indica Que nuestro proceso Tardará Algunos minutos En ser completado De ser así Solamente Hay que Visitar nuevamente El enlace Minutos O Horas después Para ya poder Acceder al archivo Tuvimos que esperar Alrededor de 10 minutos Pero ya está listo Nuestro enlace Podemos descargarlo En formato pdf En formato doc O en formato Para powerpoint Seleccionamos El de nuestra preferencia Y comenzará La descarga Y es así Como ya podremos Leer Este archivo Directamente En nuestra computadora Sin ningún tipo De restricción Pues eso sería todo Amigos Espero que les sea De utilidad Hasta la próxima Te invitamos Para suscribirte A nuestro canal Diario Educación TV Darle like A nuestros videos Y activar la campanita Además Podrás visitarnos En nuestro sitio web Diarioeducacion.com Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video